Vale, ahí estamos. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Me gusta sacarle brillo a mi herida de vez en cuando y me pongo a hurgar en los recuerdos que aún me quedan intentando descifrar el momento exacto en el que te convertiste en un extraño. Defendiendo tu inocencia mientras me apuñalabas por la espalda defendiendo tu inocencia mientras me apuñalabas por la espalda me lo hubiera esperado de todo el mundo pero no de ti me lo hubiera esperado de todo el mundo pero no de ti porque sucio traidor te deseo lo mejor suficiente tienes ya con cargar tu condena vigila bien tu espalda pues las leyes del karma siempre se saldan sus deudas y así chiquitita pequeña va a empezar muchas gracias